Transportistas de segunda clase, afiliados a autobuses, fletes y pasajes S.A. y autobuses de Antequera denunciaron tráfico de influencias y corrupción dentro del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Aseguraron que al interior del organismo judicial existen muchas irregularidades a fin de beneficiar a personas con mayor relación empresarial y jurídica. El abogado Moisés Martínez resaltó que se presentaron las pruebas necesarias en contra de las irregularidades cometidas por el Poder Judicial a través de los magistrados de la segunda sala, ya que aseguró que se están dando instrucciones a los jueces para beneficiar a los procesados, como es el caso del hijo del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez. Pues en este día se están realizando denuncias de actos de corrupción y tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se están presentando las pruebas de cómo es el Tribunal Superior de Justicia a través de los magistrados precisamente de la segunda sala, están girando y dando instrucciones a los jueces de primera instancia para beneficiar a los procesados. En este caso concreto del que se da a conocer, el hijo del magistrado es el asesor del procesado y pues obviamente con eso se tiene una parcialidad en las resoluciones. Se están presentando las pruebas, el acta de nacimiento con el que se acredita el entroncamiento, se está presentando la fotografía donde estaba el hijo del magistrado asesorando. Los apoderados legales de la empresa transportista de segunda clase acusaron al secretario técnico del Consejo de la Judicatura, José Luis Ríos Cruz y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Ezequiel Gómez Martínez e integrantes de la segunda sala penal aseguraron que estas personas utilizaron sus cargos públicos para beneficiar a Edel Alonso Muñoz, José Luis Alonso Canseco y Arnulfo Guillermo Hernández Martínez, quienes habían sido detenidos por el delito de falsificación de documentos. Es concretamente en contra del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez, ya que dio instrucciones al juez cuarto penal para favorecer al detenido Arnulfo Guillermo Hernández Martínez para que se le otorgara la libertad bajo la revisión de la medida provisional y porque la apelación contra la formal prisión de esa misma persona ha caído en la segunda sala penal. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura.